Música Sean bienvenidos amigos de su canal El Salvador en el Campo que verán en este video reportaje bueno, van a ver ganado que está en venta hablamos del ganado lechero que es encastado en esta ocasión verdad aquí se están presentando algunas novillas encriadas estas tienen de 2 a 3 meses de estar encriadas Ricardo por acá este estas están en venta donde están estas Ricardo comentarnos pues aquí todo esto es de la nueva concepción Chalatenango del Corral Villera ah muy bien incluso hace poco pues se dio a conocer en el canal este Corral que la verdad que rebusca bastante por tener buen ganado y sobre todo a un precio bueno Ricardo incluso nos contó por ahí los precios de cada una de estas en promedio andaría por mil dólares a mil cien dólares quizás alguien exprese pero si le ofrezco ahí será que me rebaja pues pudiera ser que si vea con gusto le vamos a brindar el número para que ustedes estén en contacto y así pues puedan tratarlas con él muy bien muchos de ustedes siempre nos han dicho en los comentarios queremos saber de precios queremos saber de precios pues hemos intentado ahí siempre tratar de brindárselos quiero repetir que no es cosa nuestra al no darlo pero ahora aquí pues Cristian está compartiendo los precios de algunas de estas novillas de estas que están aquí en Chalatenango Nueva Concepción ¿qué precios de sillas Cristian? están a mil cien dólares o mil dólares ¿cuál es el encaste de estas? tienen broncís con holting nos cuenta por ahí el dueño ¿verdad? muy buenos encásteres Ricardo ¿por qué conoces tú el ganado holting Ricardo? por la productividad de leche y el cruce permite que pueda soportar también el clima ya que el holting es digamos puro una desventaja que tendría que en nuestros climas tropicales podría mermar un poco su su productividad pero de ahí el cruce pues le hace muy bien sí incluso tiene broncís ¿verdad? este por eso este grupo que ven acá está a disposición para que todos ustedes lo puedan comprar ¿verdad? incluso voy a decir el número por ahí al aire él se llama Benjamín así que pueden contactarlo por ahí muy bien vamos a buscar el número es el más uno doscientos dos setenta y cinco setenta y dos cincuenta y uno cuatrocientos setenta y tres ¿verdad? muy bien ya vieron que no es teléfono salvadoreño pero si la ganadería si está en El Salvador pero el dueño está en Estados Unidos así que por eso es que el número empezaba de esa manera por cualquier cosa si no pues nos pueden llamar siempre y ahí se los vamos a brindar también está el de Obed así se llama él vea que está encargado del corral porque si ustedes quieren contactar y saber más sobre estas novillas encriadas pueden contactar al más quinientos tres setenta y nueve cuarenta y uno veintiséis cuarenta y dos vea ese si está aquí en El Salvador pueden llamar al número de Benjamín o al de Obed que son los números que nos ha compartido incluso repetirlo Ricardo no voy a hacer que algunos no lo hayan apuntado es el más quinientos tres setenta y nueve cuarenta y uno veintiséis cuarenta y dos igualmente les invitamos a que nos pueden contactar y así pues se los podemos enviar si fuera por whatsapp es mucho más fácil verdad si ellos tienen whatsapp disponible Ricardo en estos dos números que hemos soltado acá al aire para que todos ustedes puedan comprar por ahí aquí estamos hablando de encaste o cruce entre Holstein y Brown Seas o algunos le dicen pardo suizo también ah ok eso es bueno saber esos datos si porque pardo suizo Brown Suiz es Brown Suiz Brown es pardo café y Suiz es de Suiza así es que pardo suizo es lo mismo buen dato eso mira ahorita las han sacado por acá aquí está esta otra Ricardo que está en venta muy buena la verdad de dos a tres meses tiene que estar encriada verdad no sabemos el dato del toro que si saltó esta vaca Ricardo porque también vamos a observar un toro que está en venta pero no fue ese muy bien entonces aquí estamos repitiendo es de la del corral Villeda de la nueva concepción Chalatenango que aquí pues ha confiado en nosotros para poder mostrar este ganado que tiene disponible para todos ustedes y pues nos ha facilitado que los precios andan entre mil y mil cien nos decías si bueno como yo les expreso algunos nace esa pregunta Ricardo será que puede algún amigo darle en menos va a depender mucho del interés que vea también va a depender mucho de cuánto le lleve y todas 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 están disponibles las que se ven si todo esto que ven aquí amigos está disponible todo está en venta así que si usted está pensando en renovar su acto de ganado o si está pensando en iniciar una ganadería pues acá les ofrecemos una muy buena opción ganaderías de encaste y de ganado lechero en esta ocasión muy bien así es que aquí tenemos todas estas novillas ya más adelante el toro no se desesperen ya va a aparecer pero estas son las novillas repetimos el encaste es bronzies con holsten y otro detalle que están encriadas si o sea que llevan ventaja ahí ya lleva la cría prácticamente y por si algunos dicen y que quiere decir encriada pues están preñadas y tú las ves ahí Ricardo andan comiendo que en el potrero hay sol así que esa es la ventaja mira del ganado encascado soporta los climas así que si usted tiene la duda si aguanta un clima muy duro caliente o muy helado pues aquí vemos que si vea muy bien así es que aquí tenemos y aquí pues repito nos pueden contactar al teléfono que va a quedar ahí en la descripción por si quieren así a nivel personal o si no pues les hemos dicho ya el teléfono al aire de don Benjamín y de Obed que son los que atienden en esta ganadería que también ya anteriormente algunos ya tal vez han contactado porque si el video anterior que subimos muchos nos estuvieron llamando Cristian ah si del ganado guir verdad aprovechando Ricardo queríamos darle las gracias a todos ustedes queridos amigos de su canal Salvador en el campo por darnos siempre su apoyo por comentar darle like siempre a cada video y compartirlo incluso eso es muy bueno saber que contamos con ustedes quizás aburra un poquito Ricardo ver anuncios pero nos ayuda mucho para seguir realizando más video reportajes como este que no quiten el anuncio eso es muy importante muy bien mira esta que parece tiene una máscara así es que aquí estamos nuevamente nueva concepción Chalatenango es un clima similar al del oriente de la república por si algunos se lo están preguntando y aquí tenemos el torito que decía Cristian anda por cuatro años nos cuenta el señor don Benjamín cuatro años muy buen ejemplar Ricardo algunos quizás nos estén diciendo que por el color es sardo negro pero no no es puro les mentiríamos y no queremos hacer eso él incluso es bien sincero Ricardo me gusta me gusta eso que hemos conocido amigos ganaderos que son bien sinceros cuando un animal no sirve o cuando un animal no es de la raza que aparenta según su color muy bien porque todo ganado pues el que no sirve dicen ya está para cuchillo pero en este caso pues pero se ve bien bonito yo de hecho de entrada pensé que era puro la verdad que no ahí estuvimos viéndolo y hablando con el dueño muy buen ejemplar para que pueda ser utilizado como toro regero algunos aunque utilicen incriminación artificial siempre poseen un toro en su ganadería Ricardo porque a veces no le hace efecto fíjate es asombroso así que siempre necesitan un toro regero repasador ahí excelente así es que siempre el torito en la en el corral villeda exacto si ustedes ven incluso sus testículos tienen buen tamaño a muy buen nivel Ricardo eso significa que es muy bueno para reproductor verdad eso es muy bueno ahí se podría preguntar como decía el veterinario si ya está probado ah si ya a esta edad ya ha saltado pues ya está en su edad en su mayor productividad excelente entonces gracias por habernos visto y esperamos que sigan viendo más videos de nuestro canal el salvador en el campo nos vemos hasta la próxima amigos y y y y y Gracias por ver el video.